Hola, soy Alejandra, multiplicadora tejerredes en Colombia. Contarles de las experiencias que acompañamos este año con la metodología. Tuvimos grandes aprendizajes, eran grandes retos de articulación entre instituciones públicas, privadas, entre personas, entre emprendedores. Reconocieron no solo los participantes, sino también los anfitriones de los procesos, el poder lúdico de la metodología, la conexión y el valor social que generamos a partir de nuestras lúdicas y dinámicas, y también cómo esas actividades, tecnologías sociales, potencian esas conexiones y al mismo tiempo generan una recordación y una apropiación del tema entre los participantes.